Gracias Marito, justo estamos aquí platicando con Vera Ortega, que ella es nuestra asesora de lactancia, súper experta en el tema y que seguramente ustedes también tendrán mucho que aprender de esto. ¿Cómo lidiar cuando hay de repente algunos despertares así en la madrugada y uno de repente que dice no, no vas, pero sí se puede lidiar? Solo hay que aprender a ver cómo es el método correcto. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro mundo. Hola Pao, gracias, gracias por la invitación. Aquí estoy feliz como siempre. Ay, nosotros igual de aprender. Bueno, estos despertares como que pareciera que nunca se van a acabar, pero sí llevan un ciclo, me imagino yo. Claro. Bueno, lo experimenté yo. Claro, claro. Sí, fíjate que el sueño infantil es totalmente diferente al sueño de los adultos y es de las cosas que tenemos que tener claro, porque a veces tenemos expectativas irreales con el sueño de nuestros bebés y pensamos que ellos van a dormir igual que dormimos nosotros, pero no. Ellos necesitan despertar frecuentemente para alimentarse y para sobrevivir, sobre todo las primeras semanas, ¿verdad? Y es que estamos hablando también de una etapa de cero a dos años donde probablemente están en esa etapa de lactancia y que también es esa demanda que necesitan precisamente para lo que tú estás diciendo, que es para estar ingiriendo alimento. ¿Cómo se describe una, una, una... Ay, se me fue la palabra, lo del sueño para ellos normal, ¿cómo se describe? Un ciclo. Un ciclo de sueño normal. Ay, se me fue la palabra, qué feo. Sí, los ciclos de sueño de los bebés van a haber despertares frecuentes, van a haber microsiestas y principalmente los primeros tres meses tienen que despertar seguido, alimentarse, no más de tres horas en las noches para comer. Entonces, nosotros como adultos tenemos diferentes ciclos de sueño que se nos fueron formando conforme nuestro crecimiento y así es con los bebés, todos hemos pasado por eso. Este tema es bastante delicado porque algunas personas creen que se les debe enseñar a dormir, que no se les debe acompañar para no hacerlos berrinchudos o malacostumbrados al contacto, pero no, el enfoque que esperamos darles es un enfoque respetuoso y empático hacia las necesidades de nuestros bebés. A mí cómo me duele cuando me dicen, hay que dejarlos dormir porque hay que dejarlos llorar para que se duerma sol y no se duerme. Lo único que necesita es el confort de la mamá en este momento, el que lo está cuidando lógicamente, que necesita tener esa paz. A nosotros nos da la paz de tener la conciencia, pero un bebé que es consciente va a poder estar de que está con su apoyo. Bueno, ¿qué herramientas necesitamos entonces para acompañarlos en ese proceso? Aparte de la mamá, digo yo. Claro, nosotros como mamá somos lo principal, pero acá yo les tengo algunas herramientas que ustedes pueden tomar en cuenta para ayudarles. Aceptar que son normales los despertares, aceptar que eso va a pasar y que no es que su bebé tenga algún problema o que estén mal, eso es normal en ellos. El colecho seguro, considerar lo que es dormir con nuestro bebé o en la misma habitación para que sea más fácil el acompañamiento. Rutinas tranquilizadoras, establecer algunas rutinas, un baño antes, el cuento y ese tipo de cosas que van a relajar a nuestro bebé. Para esos momentos, una respuesta rápida y afectuosa. Nuestro bebé si se despierta es porque tiene una necesidad. Cargarlo, hacerlo de manera rápida va a ayudar a reducir el estrés y le va a crear seguridad incluso de adultos. Mantener la calma, tratar de mantener la calma. Yo sé que es difícil, son momentos muy agotadores de la maternidad. Buscar bastante apoyo con nuestra pareja porque somos un equipo, ¿verdad? Fundamental. Y pues como que cerrar un poquito los oídos a los mitos porque existen muchos mitos también relacionados con el sueño infantil. En cuanto a la lactancia, pues que se amamante, que se aprenda a amamantar a costar, eso ayuda muchísimo para el descanso de todos. A veces los papás dicen, ni se despertó el bebé y nosotras así como, sí, pero no te diste cuenta. Entonces, eso ayuda muchísimo. La posición cómoda, que mamá trate de estar siempre hidratada durante el día, que coma bien, facilitar el descanso, un apoyo y soltar las expectativas irreales que tenemos del sueño de los bebés. Como les digo, no tiene nada que ver con el sueño de los adultos. Es muy diferente. Yo le sumaría otras dos, que sería dejar todo listo para cuando uno esté en esas madrugadas y que tener todo al alcance siempre es vital y sobre todo también sentirse cómoda y tener conciencia de que eso es una etapa y que esa etapa va a pasar. Ahora, has mencionado mucho de que el sueño infantil es diferente al sueño de un adulto, pero ¿por qué nosotros estamos tan empeñados en que, bueno, pero dormir es dormir y, bueno, que el que se acostumbra a dormir ya rápido como un niño, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es lo que te mencionaba al principio, que son los ciclos de sueño. Nosotros tenemos cinco ciclos de sueño, pero los bebés no nacen con todos los ciclos. De hecho, el ciclo circadiano que identifican el día de la noche no lo tienen activado todavía. Entonces, hay que entender que es madurativo. Va madurando conforme van creciendo. Ve que interesante, inclusive ahora estoy cayendo en cuenta en que seguramente cuando yo estaba con un problema de nada que ver, verdad, de la vesícula y me pedía a mi cuerpo comer, me despertaba y yo decía, parezco bebé recién nacido. Pero, ¿lo escuchaste? Claro, y ese instinto es lo mismo que me imagino que tenemos que tener con nuestro hijo. Muchísimas gracias, Vera, porque realmente siempre aprendemos cosas interesantes, sobre todo con el cuidado de nuestros bebitos que necesitan tanta delicadeza, tanta sensibilidad y sobre todo tanta comprensión. Nacen inmaduros, no nacen siendo grandes, ni niños, ni conscientes, ni nada. Hay que tener ese proceso con ellos y obviamente nosotros somos sus guías para llegar a ese proceso de una manera linda y respetuosa. Vamos a continuar con más. ¡Gracias!